bueno amigos pues aquí estamos ya con un vídeo más y siempre esperando que se encuentren bien y saluditos para todos ahí tenemos al grupo miren qué tal amigos? buenas tardes buen provecho bueno los que ya comieron los que no pues que les salga rica la comida si están cocinando ah Razi? nosotros estamos preparando ya la comida y hoy se vino el ruso a cocinar la primera vez va a cocinar bueno él sabe cocinar más que nosotros con el héroe va a preparar va a preparar dice comida ya vieron amigas ya que el ruso sabe cocinar con huevos divorciados va a preparar un platillo de rusia va a preparar un platillo de rusia quiero probar va a decir Antonio va a caer delicioso va a caer delicioso ve la más buena papa que es mira como pasa la papa la papa la patata la patata la patata la patata la patata como pelas es? mira mira que Rosy casi nada de papa hecha ya no es pura estraga Rosy empezó primero y ni la mitad baja y ella ya terminó una creo yo pero yo pique el whisky ya lo pico va y miren como hay la papa va y eso que lo vas a hacer así? es que es ruso por eso sabe todo vamos a picar Rosy ajá de tres pedazos se pegó este es un poquito gordo miren gordo lo hice ah si me dio el gordo quieres más delgadito va? eso porque Rosy si me dijo ella dejó la medida va? ella dejó la medida yo todavía le he hecho un poquito más delgado ah miren pe porque si lo dejaba más más grueso nos va a cocer va a cocer vamos a dejar a rusia cocinar cal de gallina lo voy a dejar solito a él solito a él va a cocinar le echamos sal le echamos el agua le echamos agua le echamos agua son tres patatas todavía se acuerdan ma todavía se acuerdan ma así le dimos la bienvenida al ruso al ruso no me pique eso no 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 eso no a Elena le estafaron tres patatas a la viernes patatas le damos que tres patatas le dieron por una libra o más si como esta cara la libra hoy lo que pasa es que pesan pesan es lo malo que tomen las patatas si a la gallina no se le lleva muchas cosas no a la gallina que se le lleva? se le lleva así socanor con fideo y pica el apio va a picar? ajá y apio mire como se va la diferencia va más finito mire la diferencia la diferencia en cual la cáscara? vamos a ver mire como va a salir la cáscara el que estaba hablando mira el rochis bien picadito para que pique el apio a ver como lo pica a ver como lo pica lo pica león? ajá a ver el Elena lo pica así como algo grueso a ver vamos a ver como lo pica el el me gana demostraron y podemos decir los hombres podemos a ver como lo pica el apio jajajaja a ver jajaja todo lo pica? si todo lo pica si todo lo pica chano tomate todo el apio no pica? si si así es con un caldo de gallina le dimos la bienvenida al ruso bueno a canchi ajá que es mi primo fue de respeto porque es el primo de mi esposo Lucas así es dos primos ajá si porque no te conloques si somos puros primos primos hermanos ajá así se le dicen primos hermanos hoy toda Rosy sale siendo prima con respeto ajá tu eres mi primo cuñado primo cuñado primo cuñado a tu laito como sale va? primo cuñado bien lo paso otra mitad ahi ahi esta Y ahí que tenemos El caldito Y ahí se le echa la verdura después Ajá, cuando ya está Suavecito Eso ya es menos, Toñita Solo que herva se le echa Y así lo van a dejar Lo picó bien Ahí está Ahí está bien, está lista, calificada Ah, puede entonces Ah, puede, puede, puede Pues sí Pues sí Que me chigaba que él Que sí, que lo vio la papa Ah, ¿por qué? Quedó ofendido por primera vez Rosy se ofende Por primera vez, dice Por primera vez se ofende Aquí está la verdura que le vas a echar Para el caldito, menú Eso es lo que va a llevar Sí, el whisky, la papa y el tomate Y la cebolla Ah, y también un chilín Un chilín Eso lo van a echar una vez también al caldo Ajá Para el sabor Y ahorita continuaremos Bueno, amigos, continuamos aquí con el video Y ahorita aquí le van a echar Aquí le echamos la verdura Le echamos el whisky Le echamos el whisky Aquí le van a echar la verdura porque ya se peló Ya Ya está todo limpio Porque ese es pollito tierno Mató el pollito tierno, el Rosy Este es pollito tierno, no? Ahí está ¿Qué hiciste, Rosy? Ahí está, ven? Ahí ya Ahí está la sopita Las dos Las dos O uno Las dos O uno le van a echar Las dos Para que suelte un saborcito Para que se chupen los dedos Para chuparse los dedos ¿Los tomate no me van a lavar o no? ¿Ah? ¿Los tomate? Ya está Ya está Ya está Ya se cocieron ya Hasta allá se cocieron ¿Eso ya no? Ya no Ya le echaron todo ya Ahí está Cancha va a ver cómo se hace Cómo se prepara un caldo Un caldo de gallina Cómo se prepara en Rusia, dice Cómo se prepara en Rusia el caldo Cómo se prepara en Rusia el caldo Saber Saber Ese es mi plato para chile Nosotros hicimos el tomate para que tenga color Está listo, ¿no? Después lo echan otros a la olla Ajá ¿Quién ha comido caldo, Pato? Yo no Pato dijo Pato de gente No No de vaca No No Ninguno ¿De Boris? No Estuve a punto de probarlo De gente Dice que De gente De vaca Dice que da un sueño Que la pata de vaca tiene muchas vitaminas O sea que Eso es por si uno está débil Ajá ¿Vas que sí? Si uno está débil, sí Le dijimos que probarlo No quiso ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sabe, no quise No sé, que voy a desperdiciar mi comida Pero Rosy sí Yo sí, no fui ese día Me la perdón Lo dijimos y no quiso Elenita quería probar también Ay, yo no Porque no sé Si me gusta Porque nunca lo había probado Y por eso no preocupé ¿Y qué va a preparar ahí? Ah, el chile Ah, bueno Sí ¿Voy a comerlo? Ajá Ajá Ajá, preparé un chile Creo que este chile ni pica Miren cómo agarra el chile, elen El tomate Sí No, pues sí El jalapeno, ve Se pinza mal Yo no estoy pensando mal Es que creo que Hasta bajito Aquí ve si tiene Así lo que es El Que pica Porque en día que Aprobense Si todavía no pica No pica Sí, hay que más abajo Sí Yo digo Ah, el silán No hay silán Ya le echaron Ya Ya se le echaron Ajá Ajá Así que ya Ahí está el ruso Cocinando Aquí anda ayudando Ya le voy Ajá Y ahí le echaron La verdura Ah, ya Ajá Ahí está Miren cómo se Mira, delicioso Hace mi panza ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo es tu estómago cuando tenés hambre? Ajá ¿Cómo hace? El mío se queda en silencio No, 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 no La gastritis La gastritis no tiene asculpa Se queda en silencio El mío se queda en silencio No, no truena el estómago ¿Este cuando tienen hambre? Ah, bien ¿Cuál? ¿Qué efecto te da a ti cuando tenés hambre? Los truendos ¿Cómo así? ¿Qué efecto? ¿Se enoja? Si me conoce Pregúntale a Elena Elena, ¿qué efecto te da a vos Cuando ya tienen un hambre tremendo? Carotas le hace a uno Sí, el hambre le pone mal humor a uno A mí pues lo que me hace Me pone mal humor Y me tiembla la mano Me tiembla el cuerpo Y el estómago Y le agarran ardor Cierto, Rosy La mayoría de todos se ponen mal humor Sí, todos Porque no se aguanta el hambre Y por ahí ya te dije Que él se pone mal humor Porque me preguntaron Igual yo también Cuando nos agarra la tarde Como que me agarra un coraje Ah, sí Bueno amigos Vamos a dejar este video por acá Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Saludos Adiós